Las vacunas preparadas para la variante inicial de Wuhan prevenían la transmisión, pero eso comenzó a cambiar con la variante Delta. El virus ha mutado y en el caso de Omicron salta prácticamente la vacuna que te puedas poner. Protegen un 40-60% evita la hospitalización y la muerte, pero no evita el contagio. Por ello Pfizer y Moderna ya trabajan en una dosis de la vacuna adaptada a las nuevas variantes que llegará a la población en los próximos meses. Pero aunque hayan pasado la enfermedad de forma leve, los contagiados con Omicron están manifestando también COVID persistente. Te deja, por ejemplo, una faringitis que te puede llevar a que tengas que poner tinaladores, a que tengas fatiga, especie renegativa, pero se te quedan una serie de secuelas que necesitan ser revisadas por una especialista. Para los expertos hay otro factor muy importante a tener en cuenta. Intentar incrementar la vacunación de esos países que te digo que donde pueden surgir otras variantes que sea transmisible como esta, pero además virulente. Pero es necesario invertir en ciencia para saber qué puede ocurrir.